¡Ven, corre, corre! ¡Ven, corre! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ey! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Corre, corre! ¡No dejas que chupen tanto pasto! ¡No! ¡No! ¡Táetelos para acá! ¡Táetelos para acá! ¿Los advertí o no? ¡Hay que meterlos! ¡Ay, Yeshua! ¡Me dijeron que me los trajeran! ¡Para acá! ¡Para que corran! Es que mira, esos se clavan ahí. Algo hay ahí que están ahí oliendo mucho. ¡Ven! Mira, y justo ahí hay algo que les llama la atención ahí. ¡Ya, hay que jugar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Qué coño, coño! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura de serie! ¡Ya está, bata! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡No sabes ni qué es!